Eso fue, en este marrón Ajá, uno, uno viró acá Uno cayó solo ahí Un apalado Un apalado Un apalado Un apalado Un apalado Este cabrón tiró el bazookón pa' aquí adentro Un apalado Un apalado En este videito verán como Alphasexy, piel de la cabeza, se enoja conmigo porque él me indica que tengo uno de frente y aún así yo me tiro de frente y nada, miren lo que pasó. Pero es que no sé dónde está, no sé dónde está, miren a la espalda, miren, 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 que jodido sea bubu, tú te tiras de frente, cabrón, ahí, el tipo de frente, ahí, cabrón, tanta miedo, cabrón, te tiraste de frente y no te estás cubriendo con nada y el tipo está al frente de ti, cabrón. No? No, 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 ni en la montaña ni nada, no, no sé, miren A ver otra vez Yo no creo que hay más de la montaña No es la montaña papi, es que hay más de 5 de frente